No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender El por qué ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Oh, 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 oh It's a Music Company Aquí en el barrio todos le topamos Once veinticinco así nos apodamos Vamos a fijarnos uno de María Pa' que no es caliente, ninguno se unfría No quieran metérselos, tenemos en la mira Ya andamos bien firmes con toda la chica Siempre ven alertas pa' lo que se ofrezca Estamos laburando pa' que el negocio crezca Fumando un gallardo para relajarnos Somos nueva escuela y no nos rajamos Varios atentados nos han sucedido Pero nos la pelaron y aquí seguimos Y pura balanza Once veinticinco let's go Andando en la movida Moviendo los gramos Que esto sigue y siga A nosotros no le bajamos Emprendiendo un viaje con puro veneno Cabrones no se pasen a nuestro terreno Once veinticinco la hora perfecta Despelucando la mota de receta Criaturas extrañas así nos apodamos En la colonia blato Siempre respetado Pura vagancia